¡Suscríbete al canal! Y ese grito mexicano Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Si se hace cualquier detalle le ridiculizará Que la falda sea muy corta, que prefiere un pantalón Con esa minifalda pensará que es de lo peor Tiene muy grande su boca con ese lápiz avión De nuevo tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el top La blusa más clarita le combinaría mejor Las manos no le lucen con uñas en natural Corriendo por matárselas y empecé a pintar ¡Vamos! 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 Mucha chulita salga en mi calle quiero conquistar yo su pano yo traigo mi goma un casetito muy colobiano de cumbia mezclada y pisa a bailar la pieza de la cumbia llegando mamorra bailando y silbando ahora que aprendí el ritmo que me gusta me dicen así un chulito de la cumbia ¡Vamos! 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 Quiere que te toque el huiguito, mami Quiere que te toque el huiguito A ti te gusta que te toque el huiguito Para vos que yo soy tu meneaíto En la mañana lo toco suavecito En la noche lo toco rapidito Estaba en el parque o en un banquito Hay en general y me llaman Miguelito Todas las chicas le gustan mi cariñito Como un cachón le toco el huiguito Quiere que te toque el huiguito, mami Quiere que te toque el huiguito Quiere que te toque el huiguito, mami Quiere que te toque el huiguito Quiere que te toque el huiguito, mami Quiere que te toque el huiguito Quiere que te toque el huiguito, mami Quiere que te toque el huiguito Estaba bailando Con el mandor Dale, Moni Tiro Eres bolosa, bolosa y glotona Eres bolosa, bolosa y glotona Estás en la cama y tú eres bolosa Estás en la cocina y tú eres glotona ¡Glotona! Bien bolosa, tú eres bien glorosa Y bien glotona Tú eres bien glotona Y bien bolosa Tú eres bien glorosa Y bien glotona Bien glotona, puche, gorda, jamonuda Todo el día come y come Pinchas albón, cigajos, patas No te encantas de comer Por eso estás bien inflada Yo por ti no siento nada Por eso estás bien inflada Yo por ti no siento nada Yo quisiera divorciarme Porque yo ya no soporto Tu mandor Ni tus celos Ay, ay, ay Quiero morirme Para que estás bien inflada Yo por ti no siento nada Para que estás bien inflada Yo por ti no siento nada Para toda la bolosa Que justo pega ¡Vaya! ¡Gumbia! ¡Llegó la cumbia! ¡El gozano! ¡Vaya, mamá, te papá! ¡Wiii! ¡Ey, mamita! Vamos a bailar Este ritmo que te traigo Se te va a reventar Pon de ahora, pon de ahora Tú ya vas a matar Usano, buen gusano Lo tienes que empezar Mami, muévete pa' allá Mami, muévete pa' acá Mami, alza la mano Para que pueda gozar Mami, muévete pa' allá Mami, muévete pa' acá Sampe, ¿cómo lo vas a matar? Moviendo la colita Lo vas a matar 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 Ahora les voy a enseñar ¿Cómo lo vas a matar? Cómo se mata el gusano 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 Muere Gonzalo, muere ¡Muere, gusano, muere! ¡Muere, gusano, muere! ¡Muere, gusano, muere! ¡Mazores! Matraca para abajo, matraca para arriba Traigamos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Traigamos energía para que este ritmo siga Es un baile bien carocho que tú vas a disfrutar En la casa o en la disco tú lo tienes que bailar Moviendo tu cuerpecito, tu cintura, algo más ¡Mazore, gusano, muere, gusano, muere! ¡Muere, gusano, muere, gusano, muere! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Con el mazore! ¡Cumbia, múa! ¡Uf, que aposta, güey! Aca la mano, si nos están gozando Aca la mano, si nos están bailando Aca la mano, si nos están gozando Manos arriba, manos arriba, venga, venga! Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás bailando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo Muevelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Ahora muévelo A mí me gusta como mueve la cintura A mí me gusta como mueve la cadera A mí me gusta como mueve la colita A mí me gusta bailar A mí me gusta cómo mueve la cintura A mí me gusta cómo mueve la cadera A mí me gusta cómo mueve la colita A mí me gusta bailar Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás bailando Alza la mano si tú estás gozando